Este es bastante largo, antes de lograr hacia el lleno recto. Ajá. Ahí fue que la llena de marrador. Va. Que te va a poner. Va que va. Te sigo lo más que puedas cerca. No te caigas. Sí, no tuvo el pedo. No te caigas, no te caigas. No te caigas, no te caigas.